Con una inversión de más de 100 millones de pesos, se construirá la primera planta productora de etanol a base de caña en México, en el municipio de Puente Nacional, anunció el director general de la empresa privada Ciprof Enervios, Carlos Alberto Torres. Señaló que el próximo jueves se colocará la primera piedra por parte del gobernador del estado, que marcará el inicio del proyecto de importancia ecológica para Veracruz y México. Mencionó que trabajarán de manera coordinada en distintas autoridades estatales, federales y municipales para generar energía limpia y empleos. Señaló que la materia prima que se utilizará será la caña de azúcar, que será de 14 municipios de la región central de Veracruz, lo cual traerá desarrollo económico, trabajo y bienestar social a miles de familias productoras de caña y miles de obreros que están tratando de gramear en el proyecto de productores de la cuenca del Papaloapan. A partir del próximo jueves se tiene pensado terminar la construcción en un término de 16 meses, para comenzar a procesar 1.5 millones de toneladas de caña anualmente, sembradas en 20.000 hectáreas. Para Abacón, Miguel Ángel Peña.